Siempre quise estudiar en las mejores escuelas del sistema educativo militar. Lo mejor de mi vida fue haber sido cadete de un plantel militar. La carrera te deja grandes experiencias. Ayudar ha sido una de las mejores satisfacciones de mi vida. Tuve buenos maestros. Gracias a ellos y al sistema educativo militar, he podido servir mejor a mi país. Confíen en nosotros. Los soldados que portamos el uniforme de México, nos preparamos para servir dignamente a nuestra nación. Unidos, somos la gran fuerza de México. Secretaría de la Defensa Nacional. Gobierno de la República. Gracias por ver el video.